La selección mexicana tuvo ante Venezuela una mala presentación en la Copa América, misma que además de la derrota 0-1, complicó su pase a la siguiente ronda, actuación que sirvió para que un narrador argentino realizara burlas contra la afición mexicana que cantaba el ole en las tribunas del SoFi Stadium. Todo ocurrió en los primeros minutos del duelo en los que Julián Brico, narrador de la cadena TIC Sports, mostró su molestia ante la alegría de la fanaticada, asegurando que ese tipo de actitudes no puede ser posible con un empate a cero y reiterando que la afición mexicana no sabe nada de fútbol. La estupidez que apareció en el partido de Costa Rica sigue, gritan ole, ole en el 0-0, eso es no entender nada de fútbol, me salió decirlo, el 2 se la toca al 6, no lo puedo creer. Que apareció en el partido de Costa Rica sigue en este partido, gritan ole, ole, ¿de qué ole? Está gritando en el ole, en el 0-0, Loparde. No te rías. ¿A dónde gritás ole? Estás haciendo una media luna. Eso es no entender nada de fútbol. Loparde, discúlpame, me salió esto decirlo, ¿no? Ole, ole, ¿qué? Está muy preocupado por el público. Pero el 2 se la toca al 6, el 6 se la toca al 3, gritan ole. Me había gustado, me había gustado.